Si alguna vez han estado con una persona que quieren dejar y no saben cómo dejarlo o cómo despegarse, esta canción es pa' ti. Oh yeah, sí, 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 sí. Eso nos pasa a todos de vez en cuando. Sí, 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 pero todavía no, esta es pa' los masoquistas. Dice así, cuando estén listos, sabrositas, viste, sabrositas, pa' hacerle el amor. Así.